Algunos chilenos pensaron que las bicicletas blancas sujetas con cadenas a postes y árboles eran una intervención urbana de algún artista, mientras que otros dijeron que tal vez pertenecían a algún excéntrico que andaba de visita por el barrio. Sin embargo, si hubiesen puesto atención al cartel sujeto a cada bicicleta blanca, se habrían dado cuenta que era una bici animita, un pequeño altar levantado en recuerdo de una persona fallecida en forma trágica. Nelson Guajardo, del colectivo chileno Ciclistas con Alas, explica a Notimex el trabajo de la organización. Esta es una iniciativa que surge hace aproximadamente dos años atrás, en un escenario, la verdad, de alguna manera trágico, porque en agosto del año 2012, Arturo Aguilera Mabureira, que es parte de mi familia, perdió la vida en manos de un conductor que conducía su vehículo en estado de debilidad y bajo la influencia también de drogas. Venía de una cantidad sucesiva de choques y finalmente impactó, se encontró con el Arturo en la intersección de Santa Isabel con Bustamante, lo impactó y a las pocas horas finalmente le provocó la muerte. Bueno, en ese contexto surge el colectivo Ciclistas con Alas, que es precisamente una iniciativa para denunciar fundamentalmente lo que está ocurriendo en este espacio en particular. Hoy día asistimos a una sociedad chilena que está dando cuenta de un uso masivo de la bicicleta como un instrumento de movilidad alternativa y frente a eso, todos los accidentes, la mayoría de los accidentes de tránsito con causa de muerte. Las sanciones, la verdad, son bastante bajas y dejan bastante que desear en un contexto donde este país, este escenario, se dice, se llama un país desarrollado. Las 14 bicis animitas recuerdan a estudiantes, profesionales y trabajadores que murieron cuando pedaleaban hacia sus hogares o puestos de trabajo. No importa la edad, la profesión ni el lugar donde murieron. Las bicicletas blancas sujetas a postes y árboles y adornadas con coloridas flores plásticas los unen a todos y son un recuerdo permanente que se deben adoptar políticas a favor de los ciclistas, cuyo número crece día a día como una solución de desplazamiento en una congestionada capital chilena, informó Julio Wright Navarrete, corresponsal de Notimex en Santiago de Chile.